Está usted en sintonía de Noticias 60 Telemundo. Estamos ya en el mes patrio y esto significa un sinnúmero de actividades alrededor de la ciudad para festejar la independencia de México. Gabriel Torres se dio a la tarea de apuntar dichas actividades y nos presenta el calendario. Vea. Las primeras dos semanas de septiembre estarán llenas de festividades para San Antonio, ya que el día de hoy el Departamento de Cultura dio a conocer la lista de eventos que se estarán llevando a cabo en nuestra ciudad. Estamos conviando a toda la comunidad para que nos apoyen y que siempre vayan a celebrar nuestro heritage. En estas festividades usted estará encontrando prácticamente de todo, desde antojitos mexicanos hasta música regional totalmente en vivo. Además también habrá actividades recreativas para niños y adultos. La semana que entra comenzamos con las fiestas patrias en Market Square, el sábado y domingo. El sábado en la avenida Guadalupe tenemos el desfile del 16, seguimos con el grito. Este año el festival además estará trabajando directamente con gente que conoce muy bien acerca de las tradiciones mexicanas, lo cual significa que también se podrá aprender un poco más acerca de la historia de México y sus costumbres. ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Claro que sí! Así que ya lo sabe, no olvide asistir a los diferentes eventos que San Antonio estará celebrando en honor al Día de la Independencia. Asista con toda su bonita y apreciable familia para juntos poder gritar ¡Viva México! Les informa Gabriel Torre, Noticias 60, Telemundo. Bueno, ¿y qué le parece esto? Si creía que ya lo había visto todo, aquí le presentamos a la Barbie Mariachi. Justo a tiempo para el mes patrio, la nueva Barbie se une a la colección mundial de muñecas. Según la empresa, la nueva Barbie Mariachi está lista para festejar el mes de septiembre con todos los mexicanos. La muñeca ya está disponible para la venta al público. ¡Qué guapa, ¿no? ¡Qué bonita se ve ella! ¡Qué bonita está! Oye, ¿pero qué? ¿Van a tener que comprar como ocho Kens para hacerle el mariachi? Para hacerle el mariachi. Yo creo que también Ken ya debe estar listo, ¿no? Pero bueno, en otros temas lo habíamos invitado a contestar nuestra encuesta en Facebook. ¿Qué opina usted? ¿Quién usa más el celular, las mujeres o los hombres? Este es el debate que por años se ha seguido. Bueno, aquí algunos de los comentarios que nos dejaron. Lula Galaviz nos dice, yo creo que igualmente mujeres como hombres todo el tiempo están en las redes sociales. Enrique Romero nos dice, claro, que es obvio, yo creo que se refiere que es obvio que las mujeres lo usan más. Claro, exactamente, 10 horas. Me imagino que sí, para cosas productivas, claro. Igual que los hombres. Con eso nos despedimos. Muchas gracias por su preferencia. Nos vamos a regresar mañana a las 5. Bonita noche.